Para mí no tiene sentido la comparación Yo, digamos, dentro de la cancha Yo no vi nada igual a lo que es Messi Claro, no vi el Maradona de Argentinos Juniors, por ejemplo Y tampoco recuerdo, tampoco tengo tan claro El recuerdo de Diego en Napoli, además Después, más allá de haber visto luego partidos grabados y demás Pero con esta vigencia, con esta espectacularidad Con estos números, con este reinado tan extenso Con esta vocación por la victoria también Esta obsesión a veces por la victoria A ganar después de ganar es lo más difícil que hay en la vida, en el deporte Como eso creo que no hay Ahora, si vamos al combo, Diego Bueno, como eso tampoco hubo un tipo tan carismático, espontáneo Cabecera de cualquier mesa Que se subía a un escenario donde había un cantante Y los fanáticos del cantante lo terminaban mirando a él como canta todo Entonces digo, ¿qué sentido tiene la comparación? Agarremos lo bueno de los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!